¡Mamá! ¡Mamá! ¡No te das cuenta! ¡Ese es el pie que su padre nos dejó! ¡Yo estoy sola! ¡No tengo tiempo ni para mí misma! ¡Estoy alta! ¡Soy la única que tiene que mantener este lugar! Pero mamá, yo vengo y quiero contarte las cosas buenas y malas que me pasan y tú estás ahí tomando... ¿Qué? O sea, que tengo que seguir tu ejemplo. Y cuando tenga problemas, refugiarme en alcohol como tú lo haces. ¡No! ¡El día que te refugieras en el alcohol, vas a probar mi fuerza! Pues el alcohol no es la salida para los problemas. Y vas a ver... ¡Ya deja de cuestionarme! ¡Estoy alta! ¡Muy enorme! ¡Terminado! ¡Al fin despiertas! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy tu guardián. ¿Mi guardián? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Estás en el país de tus sueños. ¿Cómo salgo de aquí? Cuando luchas por encontrar tu paz, el amor y la libertad. Cuando tu corazón está fortalecido y la sombra del mal no ocurre en tu vida, entonces verás una luz que te indicará el camino correcto. Aparte esto es un hombre muy bonito, te va a gustar. La gente es muy amable y todo se va a tratar muy bien, si esto es por la unida. ¿Qué? ¡Nada! ¡Volvíalo! ¡No puedes repetir esa palabra! ¿Pero qué palabra? ¡Bruja! ¡No! ¡Vete de aquí pajarraco inútil! ¡Qué feliz que vas a convencer a esta niña tan bella e inteligente que pretendes convertir a una monja de convento! ¡Largo! ¡Vete, insectos! Ven, acompáñame. Yo te voy a mostrar la verdadera felicidad, el mundo, la diversión. Acércate. Acompáñame. Ivana, Ivana. Eres muy linda, pero logré necesitar mejor la ropa, el dinero de tus padres. En brusas más cortas, palas más pequeñas. Y así serás lo que todo hombre quiere tener. Ivana, Ivana, toma, 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 toma. Ay, Ivana, si tienes problemas, toma. Esto es lo mejor. Mira, yo solo tomé un poquito y estoy perfecta. ¡Brother! ¡Ten! ¡Prueba! ¡No! ¡Brother! Esto es cósmico. ¡Ten! ¡Prueba! Con esto te irás a la luna, de ir y vuelta. ¡Ten! ¡Prueba! ¡Prueba! ¿Ves? ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Uff! ¡Increíble! ¿Cómo te puede gustar eso? ¡Si es horrible! Esto solo está lleno de vicios malos y eso no es nada de diversión, una alegría. ¿En serio te llena lo suficiente para hacerlo? En realidad nadie me había preguntado eso, pero si esto es lo que me gusta. ¡Claro que no! Yo te puedo ayudar a salir de ahí. Eso no está bien. Ivana, todos tenemos en nuestro corazón la capacidad de elegir qué queramos hacer, el bien o el mal. Solo el amor te hará la verdadera libertad. ¡Ven conmigo! El amor es el escudo más grande fuerte. El amor siempre te hará la verdadera libertad. ¿Sabes? Es tan fuerte que libera tus males y todos sus hijos. El amor crece y te llena de respeto. El amor es tan fuerte que debilita el mal y... ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Sí. El amor está bien. El amor debilita el mal y va a cambiar todo lo malo. Y tú puedes cambiar también. Tienes razón, quiero cambiar. Yo lo sé. Todos podemos cambiar. Todos tenemos otra oportunidad. Ya es hora, Ivana. Es hora de que regreses a tu bar. Has hecho las cosas correctamente. Recuerda. Lucha por encontrar el amor. Que solo el amor te hará la verdadera libertad. ¡Lucha! ¡Mamá! 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 ¡Hija! ¿Qué pasó? ¡Mamá! Tuve el sueño horrorísimo. Tranquila, ¿qué sucede? Mamá, no está bien asituarse. No está bien resuviarse en esas cosas. Tienes razón. Me he equivocado. ¿No? Perdóname. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. And El Voto ienta no. Beccaana Cozado La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!